Se ha reunido en este domingo 25 de mayo de 1986 para presenciar el acto conmemorativo de la histórica gesta del 25 de mayo de 1810. Se despide el señor Presidente de la Nación, saluda a la gran multitud aquí reunida, le está aguardando el vehículo oficial y la escolta del Regimiento Granaderos a Caballos General San Martín y acompañado de su señora esposa, María Lorenza Barreneche de Alconsín, el Presidente de la Nación, se ubica en el vehículo oficial. Culminan de esta forma los actos conmemorativos del centésimo, septuagésimo, sexto aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Hasta aquí ha transmitido ATC Argentina Televisor a color desde las inmediaciones de Plaza de Mayo y el interior de la Catedral Metropolitana con el transcurso de las actividades previstas para la mañana del 25 de mayo de 1986.